Y mire, por si fuera poco, en medio de esta crisis por el agua, el Bosque de la Primavera volvió a arder en llamas. Brigadistas nuevamente se activaron para controlar el incendio, el cual continuó activo durante las últimas horas de ayer. Posteriormente se reportó ya como controlado. Inició otra semana y lamentablemente, nuevamente, el área natural protegida del Bosque de la Primavera ardió en llamas. Esta vez, el paraje Las Tinajitas, el afectado. Brigadistas de distintas corporaciones se activaron ante el incendio forestal. La gran columna de humo se observaba desde distintos puntos de la ciudad. Mira, ahorita estamos combatiendo de manera aérea y por tierra. Naturalmente vamos a buscar reforzar este incendio para tratarlo de que la superficie afectada sea la menor posible. De momento se reporta como activo y estaremos todavía trabajando aquí en el transcurso de unas cuatro o cinco horas todavía más. En lo que se puede determinar como controlado. Las condiciones que prevalecen actualmente de tiempo indican que va a ser un incendio un poco complicado. El Palomo, Tlaloc y Zeus fueron las tres aeronaves que se activaron y unieron al combate. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Más de 100 brigadistas continúan en el combate de este incendio forestal hasta el cierre de esta nota periodística, su estatus continuo activo. Con imágenes de Daniela Oropesa, Fernando Roldán, Fuerza Informativa Azteca.